Continuamos Y como cada semana Reporte Indigo es una de las secciones fundamentales de nuestro programa ¿Qué nos preparó en este caso el periodista Ramón Alberto Garza en esta semana? Bueno pues vamos a observar y a escuchar este que es seguramente un excelente trabajo periodístico Reporte Indigo En Bosque de Antequera número 60, Fraccionamiento de la Herradura, en la Ciudad de México La Presidencia de la República mantiene una lujosa residencia de 5.363 metros cuadrados de construcción En un terreno de 5 hectáreas de bosques y jardines El lugar, suntuoso por dentro y por fuera, parece un palacio De hecho, es muy similar al Petit Janun de Versalles que es el castillo privado de la Reina María Antonieta De la existencia de esta mansión y su costo para el erario, los contribuyentes poco o nada saben Se ha mantenido casi en secreto Y aunque es patrimonio de la nación, son muy pocos los invitados que han tenido acceso a ella El gobierno federal lleva 20 años manteniendo la residencia con recursos públicos sin rendir cuentas a nadie Debe ser usada únicamente como residencia para jefes de estado en visitas oficiales Pero en los gobiernos de Ernesto Cedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón Ha sido utilizada de manera discrecional para eventos privados De acuerdo a testimonios recabados por Reporte Indigo La llamada Residencia Ávila Camacho Oficialmente denominada Residencia Soledad Orozco La Herradura Ha sido empleada para reuniones sociales del gabinete Eventos de recaudación de fondos para el centro Fox Así como fiestas y reuniones organizadas por miembros del equipo del presidente Felipe Calderón Todo a costa de los recursos públicos Hace un año, Reporte Indigo inició una investigación sobre este palacio Su costo y el uso real que se le da La presidencia se niega a informar sobre lo que gasta en la residencia La partida presupuestal a la que se carga dicha erogación El inventario de las obras de arte de invaluable valor que había o hay en él Y los nombres de los usuarios de la residencia Ávila Camacho Reporte Indigo obtuvo los recibos de consumo de energía eléctrica de los últimos dos años La variación en los montos revela el intenso uso nocturno que tiene el lugar durante algunos periodos Según la presidencia de la República El único mandatario extranjero que ha utilizado la casa en los últimos nueve años Fue el comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en junio de 2007 Pero esto no coincide con los gastos en servicios Tan solo en mayo de 2008 la presidencia pagó 83.327 pesos Por el consumo de 10.000 kilowatts de electricidad Que es lo equivalente a un consumo industrial En febrero de ese mismo año erogó 14.763 pesos 5.6 veces menos por el mismo concepto La Policía Federal es testigo de lo que ocurre día y noche en la residencia Ávila Camacho A diferencia del resto de las instalaciones de la Presidencia de la República Que son custodiadas por el Estado Mayor Presidencial En este caso es la Policía Federal Cuyo jefe es el inamovible Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna La responsable de custodiar el inmueble En tiempos de crisis económica Cuando el gobierno pretende crear impuestos para combatir la pobreza Y reiteradas promesas de austeridad Esta es la historia del Palacio Presidencial Una investigación especial de Reporte Índigo Amigos y amigas de esta manera llegamos al final de nuestra edición de este domingo 20 de septiembre Me da mucho gusto que nos hayan acompañado Que se hayan desmañanado en este domingo Y hayan estado con nosotros Pero yo les reitero como siempre también El atento saludo del licenciado Rafael Herrera Piedra Y les deseo que su semana sea excelente Hasta la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!